Está bastante claro, ¿quieres ganar skins de Rust? Empieza ahora en raststake.com, usa el código TOREMIL5 y podrás conseguir más de 1200 dólares gratis Si ya habéis utilizado mi código, podéis volver a utilizarlo Han restablecido los códigos, así que tenéis una tirada gratuita extra Bueno, voy a ir a sacarme las tarjetitas rojas y nos vamos de Petro, ¿eh? ¡Hostia! ¡Bro, bro, 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 bro! Déjame en el cargo, por favor, ¿me deja? Sí, claro Por favor, déjame aquí a los contenedores mismo ¿Dónde pilles, bro? ¿Dónde pilles? Sí, sí, muy bueno Se los vio matado Hay una caja Ah, pero no hay barca Debajo Por tu izquierda En la esquinita ¡Ah, ah! ¡No, tío! ¡Me he quedado en la escalera, bro! ¿Me he traído otra vez? ¡Dios! A ver ¡Hol isquea, hol isquea! Eh... El capitán no está ¿Dónde coño estará? ¿Lo escuché? Muerto Buena ¡Ya! ¡Ya! ¡Uno a mi PP5! Se la llevo la marea Escúchame Pero, ¿dónde va este tío Con 5 estas de balas de pipa, bro? Oye, bro Que las cajas ya están, ¿eh? ¡Hola! Veo un poco Si me puedes recoger ya irme ¿Qué tiro? Tres minutos le quedan, ¿verdad? Pero En verdad sería lo suyo Que viniera a recogerme, ¿eh? Ahora con el mini Uh, mucho chico y todo, loco Te recojo, sueltas Y te vuelvo a traer en un momento Me gusta, me gusta Me gusta No hay barca, dices Uy, te cuidas rochas, ¿eh? ¡Uy, rochas, rochas! ¡Uy, que estás rozando! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, madre mía! ¡Qué temerario! ¡Uy! ¡Muy bajo A, ¿eh? ¡Rocha a la madre que te parió! ¡Míralo! ¡Cruzando el cargo el tío! ¡Toma, toma! ¡Hala! 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 Te has quedado gusto, ¿no? ¡Ah, vale! Una caja no está activada ¡Activada! Esa acaba de salir ¿Vale? Caja en verde ¡Oh, C4! He llevado a mi casa A casa, compañero Voy para arriba Tiene la barca Bueno, eso de barca No se onda, has visto tú la barca Espérate, que hay un saco aquí Mira Margarita ¡Oh, no! Me están persiguiendo, compañero Lo que no saben ellos Es que hay recogida de globo Tres, tres tíos Como vengan empicados para acá Estoy jodido, ¿eh? Porque me están pillando en capi ¡Uy! Una refinería Como saben que no tengo barca Pues lo que ellos no saben Es que tengo Uber Míralo Tonto, súper hinchado Me voy a poner aquí Así ¡Oh, no! Voy a echarle un vistazo A ver cómo está la caja Esos están esperando a que me tiren No están buscando Oye, un sed de buzo, ¿sabes? Se pueden comer un chusco Mira, cada quien la de la caja y todo Fíjate lo que te digo Aquí Yo estoy comiendo Si viene una barca Me subo en Niki Y me tiro al agua Me viene barca A la lado a todo Se me han subido Yo no quiero ni pelear Si me sale algo bueno No quiero ni pelear Me voy para el agua ¡Chuenchichekon! ¿Ya podéis ir viniendo por mí? ¡Wow! ¡Vaya caja! ¡Vaya caja, brother! ¡Vaya caja! ¡Rocha! ¡Ires al mar! Ya voy A dormir Mira, a cámara lenta me voy ¡Adiós! Dios, si estoy en Japón, bro Pero mira que fresco, loco Esto lo que ha salido Esa caja Sí, sí, pedazo de caja, eh Te digo, pedazo de cargo Que ha salido un C4 y un Pepo también, eh El cargo entero, claro El cargo entero ¿Tenemos un C4? No lo sé No, uno Es que está a una pared de piedra El 2x2 del compón de madera Esto es el otro lado del lago, eh A una pared de piedra Pues ahora mismo Ahora mismo, compañero Me hago un Pepo Que tenemos uno C4 y dos Pepos Y esa gente yo no sé, tío Ahora miramos Mételo, mételo en el garage Yo voy a abrigarme Y me voy a sacarme la tarjeta roja ¡Ah! Bueno, se ha muerto ¡Madre mía! Escúchame Yo voy a sacar el motopico Hay demasiado azufre, eh Y reideamos algo Hay demasiado azufre en la zona Ah, yo prefiero hacer azufre Y peto casas, loco Es más, voy a azar a 4 Pepo Y le voy a tirar esa Del campón de madera A ver qué tiene Sí, sí Si llevamos queriendo reidearlo Un rato y no hemos ido ¿Por qué nos liamos? Hay que ir a romperla ¿Hay madera de sobra? No, no Pues si quieres pilla madera Encendemos todos los hornos Y vamos y la petamos MP5 ahí en su campón Están conectados Igual, 8 Pepo Sí, 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 sí Si la cosa es que se grifean Joder, pues los podríamos reir Hace un rato, tío Tienen aquí dos, tío Mira los dos fuera Full Se van, eh Del compón del 2x2, ¿verdad? Claro, esos se han llevado todos De a dos ¿No tenéis nada para darle? Voy Nada, se pilla Me van a matar ¿Pero viven ahí o qué? Un gol A mí, a mí, a mí ¿Viven ahí en el 2x2? Yo creo que no 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 No, porque se están yendo Bueno, el 2x2 no rega esto tan fácil Es un bunker Escúchame Esto lo vamos a reidear Oco, directamente ahí a la pared Vamos a reciclar primero Patela y Sí Lo vamos a reidear Yo me voy a pegar aquí Está el R me la pela Está, pero en la mierda Me voy a pegar aquí el escondido 0 y menos 1 Pues igual que yo, compañero Estos ya somos de las mismas Dios, qué pesado El tieso, tío No le petara el PC Y se le metiera fuego a la habitación Madre mía Qué pesado, tío Uno Due Y tres Vale, me voy ¿Quién se viene? ¿A dónde estás? Aquí Me vi para el bandi andando Pero que no te veo Si estás comprando algo, ¿no? Vale Sí, he comprado un motopico Cuatro guantes y un azul Vámonos a apertar Voy a hacer Un par de pepos Y nos vamos Lo que a mí me extraña Es que no tengan honey En un lado de la casa Ya lo creo Mira el bunker ¿Dónde lo tiene? El bunker lo tiene En la bajada ¿Ya? Aquí estamos Está dentro ¡Lol! ¡Lol! Bueno Quita, quita Vete ahí Quítalo, quítalo Trampilla Es una trampilla Vale, voy a quitar Perdón ¿Tiene explosiva o no? Sí, no El torre viene preparado, primo Eh, abierto Ha abierto, bro Cuidado, ha cerrado Ha cerrado Ha abierto la single, ¿eh? Vale, vale Se ha encerrado Se ha encerrado Se ha encerrado Una de garaje ahí Tengo Quita, quita, quítalo Y un horno con metal Quítalo, quítalo Si abre, entrale de una Jaime Prepárate Cubre, cubre la acelera Cubre la acelera Este y yo vamos con automática Los dos Pues si es que es mejor No, vamos a estar Se pegó, quien Hay un tieso en la escalera No tiene nada, ¿no? ¿Quién más pobre que nosotros? Madre mía Mira, a ver Que lleva azufra en el cuerpo, bro Hay un lobo fuera, ¿eh? Hay un lobo fuera Hay un lobo fuera Muerto uno con arco Creo que he escuchado uno arriba, ¿no, Jaime? Pues no sé, ten cuidado Yo me estoy llenando, ¿vale? ¿Me cura? ¿Es que puedes cerrar? Tiene el armario sin lock, es flipolla Tiene el armario sin lock ¡Eeeh! ¡Miren por ahí! ¡Chela! Por el paco Eh... Fue aquí, Tone, ¿no? Aunque quieras para estar ahí arriba Esta es la subida, ¿no? Ahí no da nada, ¿no? ¿Se puede entrar desde fuera? ¿Y si le picamos el tech? Ah, no... ¿Se la va a ir muro, no? ¿Quien tiene una explosiva? Yo Dale Toma Tiene dos puertas de garaje ahí Bueno, por si la abre, se la pillamos abierto Yo llevo una esquina inmediata Mira, va, esto lo ve No te dejes caerá, bro No, no, no No, no, no Ah, que se peguen entre ellos Yo me meto para adentro, tío Es que no hago nada ahí fuera Uno muerto Con AK No puedo subir El AK está muerto, eh Va a lotear un Naked El cuerpo está ahí todavía desde el AK, eh Lo va a looter Naked, tío ¿No se va, Jaime? Hay un AK ahí, Jaime, muerto Ah, no, no ¿Dónde? Pues justo has pasado por al lado de él El cuerpo está Uno muerto, creo Le he dado un mochi y un par de ají Muerto ¿Vale? Está en esa antena, bro Los tengo encima ya Me tira para atrás, eh ¿Eres tú el AK, Jaime? No hay otro Este tío es cheto, eh Hay un cheto, Jaime ¿Habéis visto, chavales? ¿Lo habéis visto, no? Hay un cheto, Jaime Hay un cheto, eh Con Thompson Vale ¿Y los otros dónde están? ¿Los malos, malosos? Arriba Cuidado que tiene Va a tocar Lleva Walha el pavo Mira cómo sé dónde estoy todo el rato Tú puedes escuchar No puedes hacer prefire directamente ahí Porque escucho un sonido Eso es cheto, loco Ahí también me ha escuchado ¿No? Está abajo Eso se nota, bro Cuando te escuchan O cuando ves prefire de cheto Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyadlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo Dos años de trabajo Dos años de trabajo Tore 2005 Ven y sigue en mi canal Que la stream va a comenzar Todo está arredillando Tore 2005 sin parar Tore